El incendio forestal CAR, en Shasta, California, se convirtió en el séptimo más destructivo en la historia del estado, ya que en una semana provocó la muerte de seis personas, unos 20 desaparecidos y consumió más de 1.100 estructuras y más de 41.000 hectáreas. En California, alrededor de 12.300 bomberos combaten por aire y tierra al menos 17 incendios forestales. Autoridades estatales informaron que CAR, en el norte de California, ha sido contenido en un 23%. El fuego ha provocado la muerte de seis personas, incluido un bombero y un operador de bulldozer que trabajaban para extinguir las llamas. Las autoridades han recibido 48 informes de personas desaparecidas, pero 29 ya fueron encontradas seguras, según el sheriff del condado de Shasta, Tom Vosenko. Las llamas han destruido al menos 966 estructuras en el área, por lo que es uno de los 10 incendios forestales más destructivos en la historia de California. Los meteorólogos pronostican para estos días temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados y no se prevén lluvias, lo que puede agravar la situación en las zonas afectadas por el fuego. Notimex. Notimex.